Música Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá con Juan Cross, el artista cordobés, digamos. ¿Cómo te catalogas vos? ¿Cómo andas, hermano? Un placer verte. Sigo tu programa. Te felicito por lo que venís haciendo. Juan Cross, estamos generando un nuevo género, mezclando el cuarteto con el reggaetón. Lo estamos denominando como un cuartetón. Por eso venimos trabajando con muchos artistas del cuarteto. Sacamos un poquito la rebeldía junto a la China Romero, que gracias a Dios está haciendo bien a YouTube. Y ahora, bueno, que vos estuviste presente. Con el turco de Cachumba. Con el turco de Cachumba. Histórico, referente de Córdoba. Sí, sí, sí. Para mí es un verdadero honor y un placer trabajar este proyecto. Gracias a vos por estar presente. Bien, bueno, vamos a arrancar con las preguntas incómodas. Así que bueno, vamos con la primera, tranqui, del comienzo. Cuando eras chiquito, ¿te tocabas mucho? Y sí, no me mientas, no te cagues. Esto no es pa' cagones. No, está bien, está bien. Bien. ¿Cuántas? Tranqui, tranqui, tranqui. No, no, decime número. Número. Tres, cuatro, ¿qué onda? Pero tres, cuatro, ¿por qué? ¿Por día? Por día, sí. Hay uno que dijo siete por día. Estaba seco el loco, pero bueno. ¿Vos cuánto? Una, dos, tranqui, una la semana, ¿qué onda? No, no, no. Me gusta mucho el sexo, no te voy a decir que no. No, estamos hablando de chico, cuando no lo conocías todavía. Cuando estabas echando tus primeros pasos. O tus primeras manos. Qué culiao que... Eh, nada, tres, cuatro por día. Ah, ¿eh? Ya ha sido duro y sí, culiao. ¿Cuál era el lugar que más te gustaba? No sé, ponerle en la cama, iba al baño y te acordabas de algo, se te caía el jabón, te quedaban las manos lindas aquí para... No, no, yo creo que el baño, ¿eh? El baño. El baño es especial. El baño es especial. Sí, 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 sí. ¿Vos? ¿Vos, vos, de chico? Sí, también, tres o cuatro. ¿Cuatro, cuatro o cuatro? Movales, movales. ¿Para qué lo vamos a negar, boludo? Si todos somos hombres. ¿En la actualidad? No, ya en la actualidad estamos casados ya. Pensate, pensate, boludo. ¿De vez en cuando cuando estamos tristes? Escuchá, bien, esa es la primera parte. Segunda parte, ¿a qué edad perdiste la virginidad? A los 14. A los 14, ¿con quién? Una chica de... ¿Cómo? Boludo. No, boludo, pará, dejá de terminar la pregunta. ¿Una chica que se dio casualidad o una noviazita? No, dio casualidad, es que su madre era más grande que yo. ¿La de cuánto? Como cuatro años más que yo, la pasé rimada, boludo. ¿Por qué? Eh, porque fue todo como... ¿No sabía nada? No, yo no montaba patas en offside, imagínate, no sabía ni cómo, nada, imagínate, así. Tenía un par de ideas porque veía bien y todo. Y ahí a porno. Sí, claro, claro. Pero no, la pasé rimada, muy torpe, muy torpe. Muy torpe, sí, sí, sí. Qué cagada. Bueno, vamos con otra. ¿Qué posición no puede faltar? Eh, cuatro. En cuatro. ¿Vos o ella? No. No, eso, eso. Ella, ella. Le da chirlito, nalgada, tiradita, pero... ¿Te gusta el sexo salvaje? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Todo de atar la cama. Todo, sí, sí, sí. ¡Bien! Chicas, ojito con el loco acá. Le vas a atar la cama al toque. Sí, sí, así. Bien. Y la última para todas las chicas que te siguen. ¿Cuánto te mide el amigo? Quiero centímetros. No. 10, 15, 20. Un promedio. Sé que vengo cargado. No es por nada. Bien, vale. Tienes piernas. Tengo fe, no. Sí, vale, vale. No, no me tengo fe yo. No, 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 no. No, nunca, nunca, nunca me di. Vos sabés que nunca me di. No, pero ¿con las dos manos va bien? ¿O un y un poquito? Una y un poquito más. Hay un... Cada vez que las dos voy mejor. ¿Sí? Porque una y un poquito es como que... Sí, 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 ahí, ahí. Bien, bien, listo. Bueno, así se presentaba. Son fuleados. Medio que se cago, para. Que no sé qué quería de allí. Ya le estaba cortando chocho. No, 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 no. Estamos, estamos, estamos. Bien, listo. Escuchá. Invitá a la gente que veas tu show. Las redes, todo. Bueno, gente que no me conoce. Juan Cruz, Reguetón de Córdoba. Ya estamos en Spotify, en YouTube, entre plataformas digitales como Juan Cruz Oficial. Y nada, si quieren conocer la mezcla del reggaetón con el cuarteto, les sugiero que entren a las redes ahí. Se van a enterar de los nuevos shows. Estamos el lunes en Cojín Cuarteto con la China. Bien. Estamos en Unquillo, los carnavales Unquillo, los carnavales Medio Alasa y bueno, varios shows ahí también que se van a enterar ahí en las redes. Bien, escuchá, esto sale mañana. Mañana. El videoclip, ¿cuándo sale? El que grabaste recién. Contale a la gente. ¿Dentro de cuánto, Gary? Una semana y media. Una semana y media. Una semana y media ya está el videoclip junto a Cachumba. El círculo se llama, así que es para bailar. Es para bailar. Sí, sí, ya acá vamos a poner un par de imágenes ahí. De una, de una, de una. Gracias, hermano, de corazón. Que yo te vean, diga. Gracias. Y no volvería hasta que la noche se haga de día. Te siga esperando, papi, que ironía. Y no se abominaba que te perdería en la rebeldía. ¿Por qué no podemos estar juntos los dos? Es un kilo mazo, pero me pierdo en voz. En cuatro paredes, corre fuego y pasión. Si me seguís, yo te la sigo. ¿Por qué no podemos estar juntos los dos? Es un kilo mazo, pero me pierdo en voz. En cuatro paredes, corre fuego y pasión. Si le seguís, yo te la sigo. Si le seguís, yo te la sigo. ¡China! Si le seguís, yo te la sigo. ¿Cuántos? Si le seguís, yo te la sigo. Ah, nos fuimos. Gracias por ver el video.